Bueno, pero me está diciendo donde está Derecha a usted ¡Aca! ¿Vale? No me da costumbre 100 kilo. ¿Vale? No se fiquen. ¿Toma, eso? No voy a dejarme de acertar, pero, ¿no? ya está mejor ya está mejor no, ya está mejor y ahora seis, cinco, cinco de todas maneras con la pollita del gobierno 2,8 y 7 2,12 1,2 o 3 1,2 o 3 2,1 y 7 1,2 1,2 el granansaque 7,2 1,2 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!